Como siempre, acá en Tandil, trabajando mancomunadamente con la Secretaría de Turismo, con el municipio, para llevar a cabo esto que es tan importante para los prestadores y para todos los destinos turísticos de la provincia, esto de categorizar los establecimientos de alojamiento turístico, de darle un marco legal a las estrellas en todas las modalidades. Tandil es puntero en lo que tiene que ver con la modalidad de cabañas, lo hemos estado hablando, lo hemos estado charlando, porque realmente ha avanzado de una manera gigantesca en cuanto a lo que tiene que ver con calidad y con servicios. Y bueno, siempre es un placer estar acá, siempre la atención es maravillosa, siempre los prestadores con muy buena voluntad para acogerse al registro, para generar desde este lugar que tiene que ver con prestar un mejor servicio, cuidar al turista y generar mayor cantidad de turismo. ¿La recategorización en sí implica trabajo, implica esfuerzo, implica inversión? No, mira, básicamente es un trámite que no es para nada engorroso, obviamente hay ciertos requisitos que la mayoría cumplen, porque digamos que los alojamientos turísticos tiene que estar una habilitación municipal, algo que acredite la titularidad sobre la propiedad, y bueno, después es un trámite básicamente de, hay un equipo desde la subsecretaría que recorre toda la provincia, haciendo inspecciones y bueno, verificando cuáles son los servicios y en base a eso después se les da la categoría. Bueno, una manera de cuidar también al turista, no generar expectativas que después no se cumplen. Básicamente es eso, básicamente es eso porque bueno, con el tema de las categorías ha sucedido en todas partes que al no haber un marco legal, el propio prestador era el que se categorizaba y bueno, pasa en todas partes que vienen gente de lejos y bueno, suponen que compraron un hotel de tal categoría y se encuentran con otra cosa. Entonces, al darle este marco desde la subsecretaría, que también es importante remarcarlo, una vez que el prestador está categorizado, se sube a la base de datos de la subsecretaría, entonces en la página de la subsecretaría cualquier turista de cualquier lugar puede encontrarse con los establecimientos que están categorizados por la provincia, con toda la información y eso también es bueno para todos. Seguro. Mario, bueno, un trabajo conjunto, provincia, municipio, junto con los prestadores. No, no, por supuesto y siempre intentando mejorar la calidad del destino, la calidad de los servicios, pero fundamentalmente para nosotros el destino es lo que tenemos que cuidar. Esto con la provincia conlleva que una de las primeras cuestiones para poder categorizarse o recategorizarse es tener la habilitación municipal en regla. Eso nos está ayudando a que estemos poniendo en regla y dentro de la norma a todos los establecimientos y vuelvo a insistir, esto es lo que hace que mejore la calidad. La gente llega a un lugar, sabe lo que está eligiendo, sabe que no hay una publicidad engañosa, que muestra una cosa y en realidad le dio otro servicio y en eso estamos trabajando. Fueron 7 hoy, seguramente se irán sumando más. Sí, sí, obviamente. Por ejemplo, esto como dato anecdótico, a partir del lunes llega el otro equipo, los compañeros de ella que vienen a trabajar en el campo, donde nosotros personalmente los acompañamos a hacer el trabajo de campo y así que cada 15 días estamos categorizando y recategorizando entre 4 y 5 alojamientos.